La Plata Room Cada mañana despierto pensando en ti Y eso me encanta porque me hace feliz Noche tras noche buscando escribirte un verso Buscando la inspiración, indagando en mis recuerdos Tantos momentos, historias que están guardadas Días de ensueño contemplando tu mirada Esos momentos en los que te acompañaba Estando en el vagón, el tiempo se congelaba Adoro verte, poder amarte, acariciarte Siempre cuidarte y al verte besarte Y al verte besarte Porque adoro verte, poder amarte, acariciarte Siempre cuidarte y al verte besarte Y al verte besarte Y al verte besarte, amor Siempre le agradezco a Dios Tú que me proteges todo el tiempo Tú que inundas todo el día mis pensamientos Tú esa persona que llegó a iluminarme Y no puedo ni pensar en alejarme Tú que me proteges todo el tiempo Tú que inundas todo el día mis pensamientos Tú esa persona que llegó a iluminarme Y no puedo ni pensar en alejarme Ella que me da paz, ella mi otra mitad Ella mi escapatoria cuando todo me va mal Sin ti no sé qué hacer, tú eres mi amanecer Eres con quien yo quiero estar pa' que me veas crecer Ella que me da paz, ella mi otra mitad Ella mi escapatoria cuando todo me va mal Sin ti no sé qué hacer, tú eres mi amanecer Eres con quien yo quiero estar pa' que me veas crecer Tú que me proteges todo el tiempo Tú que inundas todo el día mis pensamientos Tú esa persona que llegó a iluminarme Y no puedo ni pensar en alejarme Tú que me proteges todo el tiempo Tú que inundas todo el día mis pensamientos Tú esa persona que llegó a iluminarme Y no puedo ni pensar en alejarme Tú que inundas todo lo que es